Hola que tal, bueno aquí estamos de nuevo cuando yo inicié el canal yo cuanto condensador me encontraba yo lo utilizaba para hacer mis pruebas una cosa es hacer pruebas verificar 10 segundos, 15 segundos y una cosa es dejar un condensador ya montado en un medio en un twitter, donde va a quedar funcionando el resto de tiempo hasta que se dañe o hasta que el componente se deteriore entonces yo usaba condensadores de ventiladores condensadores de motores bueno, cuanto condensador yo me encontraba yo utilizaba y hacía las pruebas ustedes, no sé si hay unos videos que ya he borrado y hay unos que estoy borrando porque claro ya son de hace muchos años y en esa época todavía me faltaba aprender un poquito por fortuna hoy de un millón, creo que un puntito ahí, la mitad de medio punto lo que he logrado ahí como aprender, entonces que es lo importante que es lo interesante de este tema lo interesante de este tema es saber que todos los condensadores no nos valen para twitter ni para medios ¿por qué? porque si nos vamos al área de los parlantes la electricidad que llega a los parlantes o la corriente que llega a los parlantes es la corriente alterna ¿vale? y algunos motores y algunos condensadores que tienen polaridad no están preparados para trabajar en corriente alterna sino que vienen preparados para trabajar en corriente directa o sea una corriente que es continua la corriente alterna tiene variaciones por la frecuencia entonces yo al principio pues bueno yo contento porque me sonaban y wow suenan y funcionan y había trabajado y había trabajado el tema mucho tiempo pero bueno a veces nos falta aprender hay que estudiar hay que estudiar porque si no estudiamos el tema nos quedamos ahí pegando cables haciendo puntos de soldadura pero sin el conocimiento del funcionamiento de las cosas y por qué se hace es muy interesante yo lo que trato de hacer con mi canal no soy maestro no soy profesor no soy ingeniero no soy tutor yo nada de esas cosas que a veces me escriben profesor yo nada de eso yo soy un estudiante más que está aprendiendo que quiere mejorar conocimientos y que lo poquito que aprende lo comparte con con las personas que participan del canal a veces me escriben ingenieros con preguntas bastante difíciles otros ya saben los que me van a preguntar lo saben pero para qué hace eso para qué pregunta eso yo nomás digo pues si esta persona con la sola pregunta se hace en evidencia que es una persona que tiene conocimientos del tema y que sabe qué va a pasar con ese tema lo bonito es que querramos aprender que queramos hacer las cosas y hacerlas bien más bien aportenos al canal bueno lo otro es que para hacer prácticas porque es que por ejemplo estos condensadores que son condensadores de película yo tengo un montón porque a través del día que empecé el canal empecé a adquirir material y estos son muy costosos para uno empezar para hacer prácticas lo correcto es usar condensadores electrolíticos no importa que sean pequeños pero que nos den los microfaradios que necesitamos entonces hay condensadores tan pequeñitos como este que no cuesta mucho y aunque hagamos una prueba breve nos va a dar la frecuencia que es lo otro si reciclamos y utilizamos condensadores que tienen polaridad hay que quitarle la polaridad ¿por qué? porque si nosotros no anulamos esa polaridad este condensador tarde o temprano se va a reventar va a estallar pero cuando se anula la polaridad podemos conectarlo por cualquier lado y nos va a permitir que nos dé la frecuencia esto para hacer pruebas para hacer pruebas eso es lo que hay que entender esto es un algo para probar yo no lo voy a montar en un trabajo yo necesito que mi trabajo esté bien acreditado que mi trabajo quede bien que el cliente quede contento pero si yo digo bueno si un condensador de estos me vale por ejemplo un condensadorcito de estos puede valer 5 euros un ejemplo 5 euros y este me vale 50 céntimos y bueno me voy a quedar con 4.50 si puede que se quede con 4.50 pero si a los pocos días viene el cliente que se le dañó se le quemó el twitter o se dañó el condensador pasó algo dejó de funcionar pues esos 4.50 se nos pueden convertir en 10 en 15 euros y no se trata de eso se trata de trabajar con honestidad porque hasta en este tema hay que ser honestos y hacer las cosas bien entonces más bien los que están empezando practiquen no practiquen esto esto se hace para practicar o sea no tengo para comprar un condensador de estos que nos mostramos en el video pues compro uno o dos consigo hago un reciclaje los uno para que me dé los microfaradios que necesito hago la prueba de sonido porque se trata de que las personas hagan la prueba de sonido porque es que usted no van a escuchar como yo escucho aquí en la cabina cuando yo hago una instalación encima de que la música que yo pongo de youtube es una música que la calidad de sonido no es buena es la música que ellos ponen ahí es lo que hay que echar a mano pero en cambio ustedes si ustedes toman sus componentes aparte de ello cada país tiene sus marcas o los parlantes que llegan yo aquí hablo de manera general no hago patrocinio a ninguna marca no hablo de marcas nada de hecho entonces ustedes hacen su prueba y ha oído ahí frente a frente al parlante se van a dar cuenta si verdaderamente hace el filtraje si el sonido es bueno si es agradable o no pero escuchando lo que yo grabo aquí por el teléfono porque yo grabo directamente con el teléfono la calidad sonora no va a ser la misma en cambio si ustedes hacen sus prácticas con parlantes pequeños o ustedes van consiguiendo o si de pronto alguien les dice mira se me dañó un altavoz puede repararlo y ustedes me escriben me escriben que yo con mucho gusto les brindo la asesoría y yo no les cobro por eso pero que sea algo que ustedes quieran hacer no una persona que sepa a veces me ponen preguntas de conexiones en serie conexiones en paralelo que son cosas que no o sea no dan resultado ninguno o sea los técnicos no hacen esas conexiones porque no funcionan entonces a veces me escriben y me mandan como ese tipo de preguntas pero a que uno pierda tiempo ya uno lo ve y uno dice esto no sirve para afuera no me interesa esa pregunta ¿por qué? porque son preguntas capciosas que son personas que de pronto dicen bueno vamos a ver si sabe o no sabe yo no sé nada yo esto no sé nada yo soy un aprendiz pero si usted quiere aprender y quiere que yo también aprenda pues me manda una pregunta bien hecha y yo me voy a la tarea de investigar porque eso es lo que yo hago yo no sé nada yo de este tema desconozco todo yo lo único que hago es ponerme a investigarle un libro por fortuna tengo los libros ahí me voy al libro ahora con lo de las fórmulas estudiar un poquito de álgebra hacer repasos y listo y llegar a un momento donde bueno aprendemos todos pero que se vea de esa manera porque de lo contrario queda uno ahí como en evidencia no 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 hay que aprender el tema y esa es mi invitación entonces mire que este condensadorcito que está aquí aquí si nosotros no sabemos vemos un negativo y vemos aquí bueno aquí se ve que uno dirá bueno el negativo siempre es el negro y tendrá una marca positiva pero yo veo que está el chasis y uno dice bueno aquí esto también tiene que ser negativo entonces aquí como hago yo para saber cuál es el positivo entonces hay condensadores que tienen polaridad yo por aquí tenía uno como este este tiene un positivo y tiene un negativo este por el contrario nos viene aquí en la marca y nos pone que es bipolar y es para hacer o para que funcione en un divisor de frecuencias bueno esa sería la recomendación trabajen con condensadores electrolíticos son los más económicos los más baratos para los que están empezando a hacer laboratorio ya los que entran en el canal que son profesionales o que tienen como hacer su compra pues compren condensadores de película y ustedes van a ver que le va a quedar muy bien la instalación bueno chao un abrazo para todos gracias gracias